Yo siempre he dicho que cada quien se busca su destino Si no hay razones, entonces porque siempre me juzgas más Desde que te conozco, cuando dijiste si, he vivido contigo Y por mi gente no ha pasado, que para ser feliz te tengo que cambiar Y por mi gente no ha pasado, que para ser feliz te tengo que cambiar Son dos celos que te perjuicen tu vida Esos celos son los que te roban tu felicidad Yo te entiendo, pero esas no son medidas Que a quien ahora estás queriendo, le amargás la vida Sin nada pasar, hay que analizar, que es lo que ganas comportarte así Debes de cambiar, y no darás otra persona en mí Hoy la realidad, es que te pierdes tú y me pierdes a mí De mis manos te vas, te he hablado tanto que no sé qué decir Y que no pase lo malo, porque otro como yo No vuelves a conseguir Y que no pase lo malo, porque otro como yo No vuelves a conseguir Y con el mismo sentimiento, balonzo y barro Vivir solito, es lo que menos a mí me gustaría Si no es contigo, me tocará en otro tiempo comenzar Quererte no he debido, pero como ya ves, esto se va a acabar Y aunque se nos cambie el destino, en nuestro corazón estará la verdad Y aunque se nos cambie el destino, en nuestro corazón estará la verdad Que te ame, que te ame, para que mis besos puedas olvidar Y si sabes, que es lo que por ti he sentido No desvíes el camino, quédate en el mío Puedes regresar, hay que analizar Que es lo que ganas comportarte así Debes de cambiar Y notarás otra persona en mí Hoy la realidad Es que te pierdes tú y me pierdes a mí De mis manos te vas Te he hablado tanto que no sé qué decir Y que no pase lo malo Porque otro como yo No vuelves a conseguir Y que no pase lo malo Porque otro como yo No vuelves a conseguir Son los celos Esos celos Son los celos Que me matan, que me hieren, que me duelen, que me matan, que me hieren, que me duelen, que me madres Y que no digan a pensar que sin tu amor yo me voy a enloquecer Son los celos Son los celos Esos celos Son los celos Son los celos Que me matan, que me hieren, que me duelen, que me matan, que me hieren, que me duelen, que me madres Y que no digan a pensar que sin tu amor yo me voy a enloquecer Son los celos Son los celos Esos celos Son los 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 celos